El líder principal de la rebelión conocida como la Guerra del Mistón es símbolo de valentía y fuerza en nuestro municipio, nuestro estado, país y otros continentes. El licenciado Enrique Reyes, cronista de nuestro municipio, nos presenta una narración sobre este suceso. El licenciado Enrique Reyes. Es un momento conmemorativo en donde recordamos al personaje que tenemos frente a nosotros y lo recordamos por ese trabajo incansable, heroico, pero también legal. ¿Por qué? Por la lucha que él tuvo a favor de los derechos humanos. Y quisiera platicar un poquito sobre él. Francisco Tenamastri, nativo de Nocheslán, es un líder que enfrenta a la colonización española en la Guerra del Mistón, junto con otros tres líderes de Juchipilat, Teoticutli, de Jalpa, Petacatl y de Tlatelango, Tenquitatl. Y que entre sus grandes proezas fue la de vencer a Pedro de Alvarado, que nosó atacar Nocheslán un 24 de junio de 1541, un día de San Juan. Y no solamente fue derrotado, sino que fue humillado y además envalentonó a esta serie de grupos indígenas del centro del país, liderados por los cascanes, que llegaron a atacar la villa de Guadalajara pensando que una vez que eso sucediera, se iba a expulsar a los españoles de estas tierras. Sin embargo, en esa batalla fueron vencidos y regresaron a Nocheslán y tuvieron otra batalla en el Peñol de Nocheslán. Y de ahí pasaron al Cerro del Mistón, en donde termina esta guerra tan encarnizada, pero que nos muestra ya ese sentimiento de don Francisco Tenamasli por los derechos humanos. Ya que cuando van a atacar a Nocheslán, los españoles, sus aliados trascaltecas, mandan a Miguel de Ibarra y le dicen, Tenamasli, usted y su gente pónganse en paz, que no va a haber problema con nadie. Y Tenamasli le dicen, bueno, pero es que nosotros estamos en nuestra tierra, son nuestros derechos, es nuestra historia, ¿por qué ustedes no se van a su tierra y allá encontrarán la paz que aquí buscan? Y si no lo entienden, pues entonces inténtalo, porque aquí nos vamos a despedazar. Bueno, termina la guerra del Mistón en la octava de la Concepción, un 15 de diciembre de 1541. 1541. Y Tenamasli le queda la guerra de guerrillas, es decir, viaja hacia la Sierra Madre Occidental y hace guerra de guerrillas durante 10 años, hasta que un amigo de él, que es el primer obispo de Guadalajara, Pedro Gómez de Maravedra, lo convence. Oye, ¿por qué no nos vamos ya de paz? Para que pueda haber una convivencia con los españoles. Viajan a la Ciudad de México y ¿qué creen? Llegan a la Ciudad de México, don Pedro Gómez de Maravedra, enferma y muere. Se le iba a pedir el perdón o también pedirle el permiso a Antonio de Mendoza, el virrey de la Nueva España, pero ya no era el virrey, ya lo habían cambiado al sur del continente y se había quedado en su lugar Luis de Velasco, quien al conocer a Tenamasli y estar al tanto de todos los hechos belicosos que había provocado, inmediatamente lo manda a España. Imagínense a un indígena sin conocer el español, sin conocer las costumbres, los alimentos, sin tener intérpretes, desolado, nadie que lo apoye, solamente encerrado en una celda. Lo más fácil para nosotros sería pensar que se derrumbara el sol. Y yo dije, era mejor que se acabe mi vida, pero no fue así. Tuvo una gran fortuna, primero su fortaleza y sus ganas de luchar por su gente, y la otra, se encuentra Fray Bartolomé de las Casas, que ya tenía tiempo trabajando y al ver las tropelías que sucedían con los indígenas conquistados, decidió defenderlos. Tan es así que allá en el año 1547, tiene una controversia con Ginés de Sepúlveda, en donde Ginés de Sepúlveda decía, es que los indígenas no tienen alma, no son seres humanos. Y Bartolomé de las Casas, que ya había estado en América, ya había defendido a mucha gente, dijo, no, sí tienen alma, sí son humanos, y aparte pueden ser católicos, y pueden convertirse a lo que nosotros queremos. Pero hay que hacerlo por la paz, no hay que destruirlos, no hay que esclavizarlos. Y esa contienda jurídica la gana. Y es así como pasan los años y en 1552 conoce a Tenamastli, conoce su historia y le gusta, dice, este es un buen momento, y esta es una buena historia, para poder poner en ejercicio los derechos humanos. Platica con Tenamastli y elaboran una serie de agravios, que presentan luego a la Corte Española, en donde piden que se le regresen a su tierra, Tenamastli, donde pide que se regrese el dominio de sus tierras, de su gente, y que se respete todo esto. El resultado, lo intuimos, fue positivo para Tenamastli. Y por eso, habíamos señalado el primero de julio, como el día de Tenamastli, por el ejercicio de los derechos humanos. Cuando él tiene la oportunidad de decidir qué va a hacer, él decide quedarse en España también para conocer esa cultura. Le asignan una pensión, le asignan a un médico de cabecera, y está con él. Pasa más de un año de la presentación de los agravios, y luego enferma, le da neumonía, y muere un 5 de octubre de 1556. Y es ahí donde termina esa gran historia de un personaje nacido en Nochistlán, que representa a Nochistlán y a Jalisco. O sea, no estamos hablando solamente del pueblo, sino toda una región, y que este ha sido un luchador social, y que lo ejercitó por medios legales, y que además le dieron la razón. Por eso, el que estamos aquí presentes es recordar a este paladín, es recordar a este gran hombre, y no olvidar sus grandes enseñanzas, porque hasta luchar es una enseñanza para que nosotros aprendamos a seguir trabajando con honradez, seguir trabajando por nuestros derechos, seguir trabajando también por los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque la armonía, la convivencia, es la que nos puede hacer crecer como sociedad. Entonces, más que todo, les pediré un aplauso para Tenamastle este día. Muchas gracias.